¡Espectacular celebración entre Belinda y Nodal! Entérate de los lujosos regalos que se dieron. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Y bueno, pues celebraron su primer mes de novios, Nodeli. Así le pusieron los fans a la parejita de este año, que son Belinda y Cristian Nodal. Celebraron su percursis, por aquí les voy a estar mostrando imágenes. Miren, ahí está Belinda en las piernas de Cristian Nodal. Se dieron muchos besitos, celebraron con muchos postres, mesa de postres con cupcakes y todos llenos de fotos de ratoncitos y pandas. Recordemos que Cristian Nodal le dice ratoncito a Belinda y Belinda le dice pandas. Siempre se están poniendo estos emojis en sus fotos, en sus historias. Y bueno, también se hicieron un video súper, súper meloso, súper cursi de ellos dos lo que han vivido en este gran mes, ¿no? Entonces, ahí está el video. Estuvieron pasando fotos de ellos, videos de ellos y se ve el Nodeli, que en este caso es por Nodal y Beli, ¿no? Y ahí se ve por ahí el emoji de ratoncito, el emoji de panda y también hubo un saxofonista y regalos de lujo. Cristian Nodal regaló un collar que dice Nodeli, como de diamantitos. Y Belinda le regaló a Cristian Nodal una pulsera llena de diamantes en donde tiene una C, en este caso una B, un infinito, un 4, que es la fecha en la que iniciaron su noviazgo. Y bueno, así celebraron un mes. Imagínate una boda, mis amigos, ¿no? Va a ser una locura. Se le preguntó a Belinda que por qué antes no había mostrado como este tipo de faceta con los demás o por qué sí se le había involucrado con otros hombres. Ni había hecho que sí, ni había desmentido. Belinda dijo que pues es que no importaba desmentir algo que no era importante, no tenía relevancia. Entonces dice que ya está acostumbrada a que hablen y hablen y dice que los deja hacer, ¿no? Entonces hasta ahí no llegó el asunto. Resulta que Beli tiene un corazón en su tobillo aproximadamente desde que sacó el disco de Carpe Diem. Hoy ha mejorado ese tatuaje y le puso las iniciales de Cristian Nodal. Así es, Belinda se tatuó las iniciales de Cristian Nodal. Se ve el corazón, ahí van a ver la foto, el CN. Y dices, no inventes, o sea, está cañón. O sea, grabarte las iniciales de una pareja es porque el asunto va serio, mis amigos, va en serio. Y bueno, te voy a dejar este meme, que es el ratoncito Jerry, todo así, porque se supone que es Lupillo Rivera con el tatuaje de la cara de Belinda. Dice, Lupillo viendo el tatuaje de Beli. O sea, Beli sí se tatuó el CN y Lupillo que se tatuó toda la cara de Beli ni lo pelaron, ¿ok? Entonces me pareció divertido. Y bueno, pues así fue la celebración de un mes de este par de tórtolos con regalos de más de 200 mil pesos. La fiestecita, quién sabe cuánto costó, pero bueno, fue muy privada, muy romántica, muy amorosa, llena de muchas cosas. Si así celebran un mes, no quiero saber un aniversario, no quiero saber una boda, imagínate. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Nos apoyarías mucho a seguir creciendo y trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.